Amar a quien no te ama Responde a quien no te llama Exactamente, estoy muy contenta de estar con Ricky Beca quien como dice el dicho, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú mi amor? Muy bien, muchísimas gracias Oye, platícame, ¿qué significa este dicho para ti? Bueno, yo creo que a veces en la vida haces cosas por personas y muchas veces las personas no te responden de la misma manera que tú los ayudas entonces luego puede ser como contraproducente, la verdad, es como estar con quien realmente quiere estar contigo Exactamente, oye, ¿alguna vez te ha pasado? No Ay, como que ese nombre sonó un poco dudoso Obviamente, en la escuela siempre como por intentar encajar con tus compañeros como que haces cosas por otras personas y luego esas personas no te responden de la misma manera y pues sí es feito, la verdad Y qué bueno que lo tocas porque precisamente de eso se trata este capítulo y eso es lo que vive muchísima gente ahorita en la escuela Totalmente, sobre todo por ejemplo, las niñas cuando se enamoran de los niños como sucede en este capítulo que no se lo pueden perder hacen muchas cosas compran cosas a los chavos y así para tener como su cariño de cierta manera pero pues al final no pasa y está terrible, la verdad ¿Qué consejo le das a esas niñas para que realmente consigan o el amor o la amistad de alguien? Pues yo creo que sean genuinas que no intenten como hacer nada por los demás simplemente sean ellas mismas y las personas que tengan que llegar a sus vidas van a llegar Exactamente, pues invítanos a ver este capítulo Claro que sí, los invito a todos a que vean este capítulo como dice el dicho que va a estar increíble Así es, los esperamos amigos recuerden que hay tantos dichos como historias Bye, bye